... Buenas noches y bienvenidos a la quinta edición de los Premios Filabres a la Milla con todos ustedes los presentadores de esta gala Alfredo Casas y Marta Rodríguez Buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de los Premios que como cada año nos traen hasta esta comarca y hasta este bonito Teatro Municipal de la Vergas La Bona de Almería, la Cadena C y los 40 en colaboración con todos los instamientos de esta comarca de Filabres a la Milla alcanzamos hoy la quinta edición de estos Premios Cinco años de reconocimiento a personas e instituciones que con su trabajo diario son ejemplo y han contribuido a hacer mejor esta tierra Para comenzar tiene la palabra la subdirectora del periódico La Bona de Almería Antonia Sánchez Díaz Señoras y señores Ninguno de nosotros sabe lo que podría suceder ni siquiera al minuto siguiente pero seguimos adelante porque confiamos porque tenemos fin La cita, ya se lo estarán imaginando, no es mía ya me la habría gustado es del escritor brasileño Paulo Coelho Sin ánimo, por supuesto no pretendo ni mucho menos ponerme a su altura pero sí añadiré de mi cosecha que la confianza y la fe unidas al trabajo en esto tienen recompensa la recompensa del fruto conseguido del sueño alcanzado de la obra construida y del reconocimiento Buenas noches les saludo ahora sí a todos ustedes que nos han querido acompañar en esta nueva edición de los premios de la comarca de Filabres-Sanamilla han dejado por un rato velado sus obligaciones y su tiempo de ocio para compartir con todos nosotros y sobre todo con las mujeres los auténticos protagonistas de la velada de hoy les explico que he querido comenzar con esta frase como tributo a quienes creen en una idea confían en ella y la persiguen hasta el final nadie dijo que el camino sea fácil generalmente no lo es pero solo recorriéndolo se alcanza la mitad de este perfil de persona vamos a ver en el final unas cuantas esta noche por este escenario y a ellas más dedicadas pero no solo a ellas también y por eso he querido traer este argumento de arranque de la velada a quienes han puesto su confianza en hacer lo posible hace 5 años el grupo de comunicación de la voz de Almería en la cadena 6 y 240 pusimos en marcha estos premios de la comarca de Filabres-Sanamilla lo hicimos con la receptividad y con la complicidad de los alcaldes y la alcaldesa de estos dos municipios que en todo momento han entendido y han entendido muy bien la oportunidad que supone para sus municipios y para su gente resaltar los logros cotidianos los del día a día de las personas que en ellas viven y trabajan y su contribución al bienestar por eso la felicitación es extensiva también a Trini la alcaldesa de Laal a Paco alcalde de Castro de Filabres a Francisco Javier alcalde de Senés a Juan alcalde de Lucaipena de las Torres a Juan José alcalde de Culeira del Campo a Juan alcalde de Benitala a Emilio alcalde de Benizalón a Juan Blas alcalde de Alcudia a Rafael alcalde de Benizalón a Juan alcalde de Burrigas por supuesto a José alcalde de Tabernas al que también queremos agradecer ser de nuevo nuestro anfitrión en este teatro municipal dice que superar los cinco primeros años es la prueba de fuego en una pareja en un negocio o en un proyecto nosotros ya cumplimos ese primer lustro y la vitalidad sigue no le voy a decir que como el primer día le voy a decir que mejor aún incrementada hemos descubierto todos juntos que en los municipios de esta comarca algunos de los cuales ya saben figuras entre los más pequeños en población de la provincia pues se hacen cosas grandes grandes para que nos las viven y grandes para aquellos que se benefician de ellas y hay otra cosa que no voy a decirles que descubierto pero sí comprobado que se puede hacer cuando hay ganas y voluntad de hacerlo es llegar a acuerdos apoyarse mutuamente cuando se busca un beneficio común y superior quizá hoy más que nunca hay que reivindicar esos valores de la colaboración de la disposición a hablar y ayudarse y la altura de miras que tanto están faltando en muchas espacias de la escena pública estos valores se practican con mucha frecuencia en esta comarca lo hemos podido comprobar esos valores de solidaridad y donde se tiene claro que solo con cooperación y trabajando codo con codo se puede sortear el abismo que más se está amenazando a municipios como estos que es el de la despoblación y no le hablo de nada que no conozca las dificultades son enormes los retos a veces son como molinos de viento igual que gigantes lo saben mejor que nadie pero los ejemplos de que en lugares pequeños se pueden hacer cosas grandes están ahí están aquí los vamos a poder ver y los llevamos viendo unos años y los seguiremos viendo es una realidad que nadie puede ver como también escribió Coelho solo hay una cosa que hace un sueño imposible de alcanzar el miedo al fracaso y ese sueño en este caso el de vivir en una comarca de Filarresa la Villa cada día mejor es posible así que buenas noches y disfruten de la vela bueno después de estas palabras vamos a comenzar con música con el proyecto que lidera una mujer almeniense una mujer emprendedora que compagina su trabajo como abogada con la música y pone voz a clásicos del cine para los que se rodean de una banda de loco pedimos un fuerte aplauso para Mar Benzal y Music Soul and Cinema aplausos 중 A Abraham y Music forte y Music por los que se rodean And the living is equal to me Which iron pen And the color is high Are you tired of the switch? Are your mama's good looking? So hush little baby Don't you cry Summer time And the living is easy These are young pen And the color is high Are your daddy's reach And all your mama's good looking So hush little baby Don't you cry One of these mornings You're gonna rise up Sing Tell me Spread your wings And it's time to fight To the sky And it's time And it's time to fight 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 Summertime ¡Gracias! 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 Bye, 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 bye Don't you cry ¡Gracias! 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 It's all that he can't see My baby don't care, who knows My baby just can't care, it's working My baby don't care, it's working Baby, my baby don't care, it's working And he don't even care for it He cares for me My baby don't care, who cares for it Baby, baby, baby don't care for it He don't care for it, I don't play My baby just can't care, my baby just can't care, it's working My baby don't care for it, I don't care for it I don't care for it, I don't care for it, I don't care for it I, oh I am Don't you know I can't stand it, you're running around No better than it, I can't stand it, don't you put me down Oh no, oh, 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 oh Oh no, oh, oh Same Hold so much ¡Suscríbete al canal! Música Because you're mine Maravillosa música Cierto Bueno, pues vamos a comenzar ya la noche con el premio Filabres a la milla de sociedad Hace un año llegó al IES Manuel de Gófora desde Pueblo de Tabernas La noticia de que en otro centro de la provincia de Málaga se estaba creando una asamblea feminista A través de las redes sociales supieron que la idea era poner en marcha una red de asambleas feministas En los centros públicos de Atalucía y decidieran montar la suya Con un poco de apoyo pronto comenzaron su andadura Esta asamblea aparece con la idea de crear un espacio seguro En el que todo el alumnado puede expresarse libremente y con respeto Acerca de los diferentes temas propuestos Así como abrir su mente y mantenerse informado sobre temas de actualidad En su primer año de funcionamiento tuvo una gran acogida entre alumnado y profesorado Y en este segundo año espera poder seguir trabajando codo con codo con la comunidad educativa Premio Filabres a la milla de sociedad para la asamblea feminista del plan de igualdad del IES Manuel de Gófora Recoge Patricia Ibáñez, directora del IES junto a María José Penizares Coordinadora del proyecto de igualdad Entrega Francisco Martínez, alcalde de Castro de Filabres Aplausos Aplausos Buenas noches Es para mi honor, como representante del Instituto Manuel de Góngora Recibir hoy este reconocimiento a la buena labor del profesorado y de toda la comunidad educativa Es fundamental que el alumnado se sienta parte importante de la sociedad Participando y reflexionando sobre temas como el feminismo y la igualdad de género Por eso, ante todos ustedes, me gustaría reconocer la labor y el trabajo del claustro y del personal de todo el centro Pero en especial, el de la profesora responsable del plan de igualdad Ella es María José Cañizares Y es el autor de la asamblea Por eso, estamos hoy aquí Y sin profesores y profesoras como ella, esto no sería posible Aplausos 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 Bueno, en primer lugar, me gustaría dar las gracias por haber pensado en nosotros para este premio Dar las gracias a la directiva de nuestro instituto Que cada idea que tenemos nos empuja y nos anima a ponerla en marcha Así sea una locura Dar las gracias al ayuntamiento por acordarse de nosotros Y tendernos una mano cada vez que necesitamos ayuda Y a la alumna por participar en cada cosa que nos proponemos Me gustaría aprovechar y decir que cuando se crean espacios como la Asamblea Feminista Se hacen con la idea de darle a nuestros jóvenes un espacio en el que se sientan seguras a la hora de expresarse Sobre temas como el feminismo Sobre temas como la diversidad Y... Aplausos 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 Terminar diciendo que es en estos sitios en los que podemos transmitir una idea que es muy importante a día de hoy Tanto para los jóvenes como para los no tan jóvenes Y es que el feminismo no es solo cosa de mujeres Muchas gracias Gracias. Bueno, luego hacemos esa foto abajo, ¿no? Exactamente, luego hacemos una foto de familia. Continuamos con la entrega de premios, Alfredo, y en una tierra como esta no podía faltar un premio de cine. Por supuesto. Francesa y estadounidense a la vez. Samantha Lagnamara lleva en España desde que tenía 11 años. Un día, mientras estudiaba Derecho, la llamaron para echar una mano en la oficina de producción de una serie de televisión y hasta ahora. De eso han pasado más de 30 años y sigue dedicada a la producción. Ha viajado por muchos países y provincias de este país, pero hace 15 años decidió trasladarse aquí a Tabernas. Ha participado en todo tipo de producciones, desde cortometrajes a campañas publicitarias como la de Foster de Billy Scott, El Corte Inglés o La Once. También ha prestado sus servicios en documentales, vídeos musicales, series de televisión y grandes producciones como Lubea Reinos Larton o Los Hermanos Sisters. Según ella misma afirma, lleva la producción en la sangre. Premio Filagre Salamilla de cine para Samantha Magnamara. Dejo el premio ella misma y lo entrego a Mercedes Díaz, concejal del Ayuntamiento de Tabernas. ¡Aplausos! 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 Bien pues, llegamos al premio Filagre Saramilla del Deporte. Sergio Domínguez Producciones es una empresa almeriense dedicada a la realización de eventos deportivos. Nacida en el año 2012, gestiona pruebas de índole andaluz y nacional, como las vueltas ciclistas Almería, Granada y en 2020 también la dejaron. Depende de esta empresa la Copa de España Féminas del Bajo Andarax. Sergio Domínguez es su gerente y sus raíces aquí en Tabernas, de donde remanece su familia materna. Sus abuelos regentaron en su momento el restaurante Los Retamares y posteriormente Los Olivos. Actualmente reside a muy pocos metros de este teatro, donde hoy brindamos este reconocimiento más que merecido a su empresa. Por todo ello, el premio Filagre Saramilla del Deporte recae en ese Domínguez Producciones recoge. Sergio Domínguez, su gerente, lo entrega. El teniente alcalde de Turrillas, la teniente alcalde de Turrillas y de Valores, Alonso Contreras. ¡Aplausos! Buenas noches. Buenas noches vecinos y vecinas. Y buenas noches a los que nos acompañan hoy en el Teatro de mi ciudad. un pueblo, Taberna. Desde pequeño siempre lo fue y como David y Pala habla de Almería fuera de nuestra provincia, yo hablo de Taberna, mi pueblo donde vivo desde hace dos años y he encontrado la paz que no puedes encontrar en la capital o en cualquier otra gran urbe que no puede darte. Los que me conocen saben que mi vocación es la de periodista, deportivo y he tenido el honor de ponerte delante del micrófono en infinidad de ocasiones. Una oportunidad que me ofreció en su momento Modesto Rubio, director de Cadena Seras Merías en aquel momento por recomendación de mi maestro profesional Tony Fernández. Soy hijo de periodista Juan Dominguez, hijo de un gran periodista. La crisis hizo que en su momento muchos tuviésemos que agudizar el ingenio y decidimos, en este caso decidí, emprender un viaje empresarial en aquello que más me gusta, el mundo del deporte. Y la verdad es que no puedo decir que hasta el momento nos haya ido mal. Los pagos de la vida dejan cicatrices, pero son marcas que vienen al descubierto para recordarte cuál es el camino correcto. Hubo alguien hoy aquí presente que me dijo en su día que tenía una vida desorganizada y qué razón tenía. Parte de culpa de que mi vida prospere la tiene mi pareja, María Jesús Portero, que hoy me acompaña aquí junto a mi padre. Más de 30 eventos deportivos gestionamos actualmente entre la provincia de Almería, Granada, Jaén y Cádiz. Soñar es gratis y los soñadores pueden ver más allá de lo que ven tus ojos. Solo me quiero dar la gracia a todos los que confiáis en nosotros. Algunos de ellos está hoy aquí y repito, solo puedo darles la gracia y en especial a la voz de Almería, que como reza el eslogan, es el periódico de todos los almerienses, en el que tuve el orgullo de poder escribir. Gracias. Vamos a por el cuarto premio de la noche, que es el premio Filar de Salamilla en la categoría de innovación. Gestión 3 nace en el año 2001 en Uleira del Campo, como asesoría de empresa y como agente financiero en el municipio para la entidad Unicaja Banco, dando servicio bancario a este pueblo. Por cierto, desde el pasado mes de junio también gestiona la oficina Unicaja de Sorbas. En 2005 la empresa abrió la única alteración de mafre que existe en la comarca y que está ubicada en Sorbas, dando servicio en Sorbas, Tabernas y Uleira del Campo. En la actualidad, gestión 3 mantiene cuatro oficinas abiertas entre Fiñán, Uleira del Campo y Sorbas. Ofrece todo tipo de servicios administrativos, contable, fiscal, notariado, laboral, etc. y gestiona la fiscalidad de más de 250 empresas entre pymes y autónomos. Por todo ello, premio Filar de Salamilla de innovación para gestión 3. Recoge el premio Antonio Serrano, que es su gerente y lo entrega Juan José Fuentes, alcalde de Uleira del Campo. Gracias. 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 Bueno, buenas noches. Yo quería, sobre todo, dar las gracias a la voz de Almería, que viene a ser en los 40, por considerar que esta empresa es la merecedora de este premio. Igualmente, también quería dar las gracias a mi esposa, que me apoyó desde el minuto cero en este proyecto y que desde hace 18 años de vida, que yo en este proyecto siempre he estado trabajando codo con codo para que esto funcionara y fuera un gran proyecto. Y sobre todo quiero dar las gracias a quien yo considero que son la auténtica ganadora de este premio, que no soy yo. Es el equipo humano que forma la gestión 3 y que siempre han trabajado desde el principio para que todo funcionara. Así que, muchas gracias a todos y feliz noche. Llegamos así al premio Filar de Salamilla de Economía. No había antecedentes en la familia de Ginés Villar. Su padre era ferroviario, pero como él mismo dice, como el que no quiere la cosa, un día decidió que su futuro estaba en la construcción. Por eso hace ahora 38 años creó Ginés Villar Construcciones en Meditarla. Se trata de una pequeña empresa de servicios que se dedica a la obra en general. Lo mismo realiza en trabajos de fontanería, de artanilería o de pintura. A día de hoy la empresa la forman 6 personas, pero en sus buenos años ha llevado a tener a 20 empleados. Según Ginés, sus clientes que están repartidos por toda esta comarca, dejan pronto de ser clientes para convertirse en amigos. Y quien cuenta con la empresa de Ginés Villar de una vez, repite. ¿Será porque lo hace bien? Por algo será. Pues por algo es que el precio Filar de Salamilla de Economía recae en Construcciones Ginés Díaz. Recoge Ginés Díaz, gerente de la empresa, y entrega a Juan de la empresa. ¡Aplausos! 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 ¡Buenas veces! ¡Buenas veces! Hola, buenas noches a todos. Es un honor para mi de recibir este premio de la cadena Serio, los 40 principales y la voz de Almería por mi trayectoria que bueno yo creo que lo han dicho ellos todos más que clientes tengo amigos y nada más gracias así llegamos al premio pilares a la milla de gente que en esta edición está compartido efectivamente este premio es repartido y recae en dos familias de Benizalón por una parte la de Juan y Maricarmen Aguilera que heredaron la ganadería de su padre el fundador comenzó con tres o cuatro cabras ahora la ganadería cuenta con 250 cabezas cabras que todos los días son ordeñanas y cuya leche tiene como destino el municipio de Taberno según cuenta Juan el trabajo ha evolucionado mucho en la ganadería ya que todo se hacía a mano y ahora todo se ha mecanizado también dice Juan que espera que algún día que ese trabajo que no entiende ni de domingos ni festivos sea rentable la otra familia ganadera premiada es la formada por Juan Aliaga y María Molina esta pareja comenzó con la actividad hace 40 años cuando se casaron ellos cuentan con 400 cabras lecheras dicen que es un trabajo muy sacrificado apto solo para aquellos que saben adaptarse entre las faenas diarias la de llevar a pastar a las cabras a medio día y toda la faena de los corrales según Juan Aliaga 40 años como ganadero dan para mucho sobre todo para aprender y además lo tiene bien claro ser ganadero no es tener animales por todo ello premio el premio Filar de Salamilla de gente compartido como decíamos recae por un lado Juan Aliaga y María Molina y por otro los hermanos Juan y María del Carmen Aguilera entrega el premio Emilio Cid alcalde de Instalucos aplausos 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 ¿Tú tienes que verlo? ¿Tú estás? Aplausos a la nube Thema Tres artículos Aplausos Aplausos Gracias. Buenas noches, es un orgullo para nosotros recibir este premio, después de tantos años de trabajo. Gracias. 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 Como digo, ha hablado para nosotros recibir este premio, después de tantos años de trabajo, sin descansos, como han dicho. Pero bueno, ha merecido la pena. Mi marido y yo llevamos más de 40 años trabajando en la actividad y no estamos atentos. Gracias. Muchas gracias a la Bota Envejía, a la SED, a los gerencias principales, y a todos los alcaldes de la comarca, y en especial a los alcaldes, a los vecinos. Bueno, pues ya está. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos, y muchas gracias. Yo, aquí, como hay que tener un honor de estar aquí, porque... Bueno, estoy poco en lo que es. Muchas gracias a la Cadena SED y a la Bota Enverjía y a las 40 principales. Muchas gracias. Aplausos. Bueno, pues ya tengo y me ponía nervioso. Llegamos al premio Filabres a la Villa de Cultura. Nos hemos perdido ya. Estábamos pensando en la cabra. Que ha sido muy emocionante. Sí. Bueno, y para las fotos hay que hacerle caso a Barrios. Y Barrios dice que en el fecho... Recuerden que Juan Antonio Barrios es el jefe de protocolo y no el cita no se enfada. Vamos con ese premio de cultura al prédico y lo siguiente premiado nació en CEDES un día de 1969. Es diplomado en Relaciones Laborales y trabaja como asesor laboral. Investigador aficionado es un estudioso de la edad media de Almería y de esta comarca. Ha publicado dos novelas, Testamento de Sangre y Luna de Sangre. Ambas de temática histórica ambientadas en esta zona y basadas en una época convulsa y apasionante. La conquista cristiana de finales del siglo XV. Alfredo Benteo ha dirigido y ha escrito el guión de un cómic sobre moros y cristianos que se publicó el pasado mes de marzo y ha creado los textos para los diálogos de la recreación histórica que el municipio de ESEMES viene celebrando cada año. Además, tiene un montón de méritos, Alfredo Benteo. Además, ha escrito el guión y dirige y colabora con la recreación histórica del Morayque en el municipio de Gaal. Y es un activista comprometido en el mantenimiento y la recuperación de las representaciones de moros y cristianos de toda la provincia de Almería. Tanto es así que ha colaborado en el impulso del proyecto para que estas representaciones sean declaradas como patrimonio inmaterial por parte de la UNESCO. No cabe duda. El precio final de Salamilla de Cultura es para Alfredo Benteo. Recoge el propio Alfredo Benteo y entrega a Francisco Javier Sola, alcalde de CERES. ¡Aplausos! 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 Bueno, buenas noches a todos. Y, en fin, he escrito bastantes cosas. Entre otras, como han dicho, como ha dicho Alfredo, dos novelas que entre ambas podrán tener más de 200.000 palabras. Y, posiblemente, esta noche, no encuentre la adecuada para expresar lo que siento. Pero voy a intentarlo y seguro que me comprenderéis. En primer lugar, agradecer a la organización y al jurado que me hayan considerado merecedormente premio, el cual me honra muchísimo y me llena de orgullo por dos motivos. El primero, porque es sobre cultura, que soy algo que amo y que me apasiona. Y, el segundo, porque es en invierno en nuestra comarca. Este premio que se me otorga a mí, a título individual, en realidad, es un premio compartido. Es un premio compartido con una serie de personas y de entes a los que quiero nombrar, aunque sea solo a título de iniciativo y a un arriesgo de dejarme a alguien en el camino. Es un premio compartido, por supuesto, con mi familia, que me apoyan denodadamente en cada cosa, en cada proyecto que emprendo. Es un premio compartido con Esther, con Aisha, con Gisam, con Mungi, con Gadea, que son los personajes fundamentales de mis dos novelas. Eran vecinos nuestros de esta comarca y aquí vivieron una existencia, intentaron vivir una existencia de humilde felicidad allá por los siglos XV y XVI. Es un premio compartido con las relaciones de amor y cristiano de Turrilla, que han conseguido darle un impulso que involucra a casi la totalidad del municipio en el evento. Es un premio compartido con las relaciones de amor y cristiano de Ocaña, felizmente recuperadas las 30 años de inexistencia, que han conseguido ilusionar a jóvenes y a mayores de ese municipio. Es un premio compartido con los amor y cristianos de Sené, que año a año, con improbo esfuerzo, conseguimos improntar innovaciones sin que por ello se pierda el rigor y la pureza de la tradición. Es un premio compartido con la recreación histórica de Ciñana, que conmemora el paso y pernocta de los reyes Isabel y Fernando de la población a finales del siglo XV. Es un premio compartido con la recreación del foray que de Taal, ese vecino nuestro que vivió en el siglo XVI y que tuvo la grandeza de enfrentarse desde una posición débil, como era un bandolero morisco, a los poderes más absolutos de la época para defender los derechos y las libertades de sus iguales. Esta recreación histórica del foray que amenaza con convertirse, por su pureza y por su autenticidad, en uno de los eventos históricos más importantes de nuestra provincia, tendréis oportunidad de verla todos el 20 de octubre próximo en el municipio de Taal. Espero veros allí a todos. Es un premio compartido, como he dicho, con el área de Cultura de la Diputación de Almería y con el magnífico personal que hace una labor ejemplar en la oficina de nuestra comarca. Quiero nombrar, entre otros, a Manolo, a Isma y a Ana Belén. Y, finalmente, aunque es un premio compartido contra todas estas personas, me lo llevaré yo porque soy el que estoy allí. Finalmente, decir que la cultura vuelve a decir que es uno de los valores más importantes para luchar contra la despoblación. La cultura fija a la gente del terreno, a los que viven, y fideliza a los que nos visitan. No obstante, de hecho, la ausencia de cultura es una de las cosas más palpables que denotan que una sociedad está muriendo, que una sociedad está desapareciendo. Donde no hay cultura, pronto va a dejar de existir gente. Impartir cultura, compartir en los eventos culturales, en su difusión, es una labor gratificante, es una labor edificante. Pero también, a veces, encontramos escollos, encontramos incomprensiones que, al menos en mi caso, lo único que nos hacen es reafirmarnos aún más en la necesidad de seguir culturizando. Finalmente, concluyo que Alfredo me está mirando mal. Es decir, que no elegimos donde nacemos, por supuesto. No elegimos nuestra raza, no elegimos nuestro sexo. A veces ni siquiera elegimos nuestra religión o nuestra condición política, porque nos viene improntada por la sociedad en la que nacemos. Pero sí que tenemos, al menos en las sociedades avanzadas, la posibilidad de elegir aquello que nos engrandece el alma, aquello que nos llena el espíritu de satisfacción. En mi caso es la historia, la literatura y la lucha por la defensa del patrimonio y las tradiciones de nuestra comarca. Muchas gracias. Y podemos hacer un pequeño alto y vamos a delitarnos de nuevo con la voz de Marc Benzal y la música de Music, Soul & Cinema. Un aplauso para ellos. Gracias. 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 Buenas noches a todos. Lo primero, gracias a la organización por hacer este evento posible y por este premio. Bueno, generalmente no soy yo el que debería estar aquí arriba. El mismo es el padre que está ahí. Pero él me ha pedido ver el otro premio y bueno, para esta semana. Así que bueno, nosotros, aparte de agricultores, somos comerciales y lo que hagan falta. Nosotros directamente lo que hacemos es dar a conocer nuestro producto al cliente y se lo acercamos. Es decir, nuestro trato es directamente con el consumidor. Yo no hace mucho que empecé a conocer este mundillo, el mundo de la agricultura, de las abejas. Y la verdad es que bueno, todo lo lo enseñó él y se lo agradezco porque ha sido justífero y me ha encantado. Si no conocéis ese mundo, os pido de verdad que lo conocáis porque esos bichitos que vuelan son una maravilla. Y el problema que tenemos ahora, de verdad, es que se está perdiendo poco a poco. La abeja, digamos, está teniendo unos problemas ahora bastante importantes y poco a poco se está perdiendo. Y bueno, gracias a los agricultores, no solo mis padres, sino cualquiera de esta tierra, o de Andalucía, o de España, o del mundo, Gracias a ellos, pues, este entorno se está cuidando y se está dando valor. Y poco más que decir. Gracias a la organización por este premio. Es un premio que realmente da un gran producto y es un agradecimiento a tantos años, ¿no? Más de 15 años en este mundo. Muchas gracias. Y llegamos así, ahora sí, al último premio de la noche, el Precio Filabria Salamilla de Asociacionismo. Hace 50 años abrió sus puertas por primera vez el Centro Cultural de Mayores de Almudia de Monteagú. Un colectivo formado por 80 socios, hombres y mujeres, que encuentran en él un lugar de reunión y de distracción. En él mismo se reúnen, en la tele y toman un café o algún refresco. Mientras el café, refresco y partido de domino organizan sus actividades. Por ejemplo, bailes, exposiciones y una convivencia en verano para reencontrarse con los que un día tuvieron que abandonar el pueblo y vuelven a él por vacaciones. También tienen una convivencia en otoño, que por cierto tiene que estar a punto de celebración. Ahora nos dirámos. Están muy agradecidos al Ayuntamiento de Alcudia, ya que con esa cuota anual de 12 euros que pagan cada uno, pues no se pueden realizar todas las actividades y las ayudas del Ayuntamiento son muy importantes. Claro que sí. El premio Filabria Salamilla de Asociacionismo recae en el Centro Cultural de Mayores de Alcudia de Monteagú. Los recogen Manuel Padilla Pérez, presidente de la Asociación, y la vicepresidenta Mariluz Latorre Pérez. Entrega Juan Blas, alcalde de Alcudia. A ver. A ver. A ver. Sí. Y la secretaria se queda. Vale. Perfecto. Muy bien. A ver. A ver. Gracias. Gracias a todos los presentes por haber asistido a este acto tan bueno que es por los años. Podríamos cenar un poco, pero no pasa nada. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, darle las gracias a todos los que han organizado este evento que, como los años no hacen, unos años nos tocan a unos, otros años nos tocan a otros, unos otros años a los que nos han nombrado. Que sigan para adelante. También, darle las gracias a mis compañeros que tengo aquí, Maricruz, José, Juan, a ver si va a ser otro, ¿cómo se llama? Sí. Hoy quiero que ustedes traigan una chugeta, de memoria se tiene la buena cosa. Es Ramón. Y saber que no ha podido venir, que están trabajando. También darle las gracias al altísimo ayuntamiento, a todas las corporaciones, porque si nos han leído ahí, gracias a ellos, calla, Manuel. Podemos hacer muchas cosas, es lo que necesitamos. Oye, que necesitamos esto, sobre todo económicamente, que ahí no hay manía, que necesitamos, ¿1000 euros? ¿Cómo? ¿2000? ¿1000 euros? ¿Vamos? Yo espero que siga bastante tiempo la corporación que tenemos, porque mientras tenemos, no nos falta la comida que celebramos en octubre. No, en julio o agosto. Pero ahora, vamos a celebrar otra. Ahora hay que darle otro pellequillo, a ver si nos da un día. Muchas gracias, y ya le va a tener un poco, se pudo bien o mal. ¡Gracias! Gracias. La verdad es que sí. Pero vamos con los impulsos, ¿no? Ya para clasificar adelante. ¿Por qué empezamos? Pues empezamos por el presidente de la Comunidad de Municipios, Juan Herrera, si te parece. Adelante. Pues Juan Herrera, Juan Lujina. Bueno, yo creo que después de nuestro amigo de Arcudia ha dejado esto preparado para que podamos decir algo, todos políticos. Bueno, yo, como han dicho, vengo en nombre de los 10 pueblos que pertenecemos a la comarca Aspirable de las Villas. Lógicamente, quiero dar la gracia, como siempre, como de los años, a la voz de la numería, por entre principales, a la ser, porque ya, como habéis dicho, el quinto año que se viene celebrando, yo creo que ya debe haber continuado Antonia. Yo creo que ya, después de los cinco años, como han dicho, yo creo que no debe haber ningún problema para seguir. Como digo, vengo a hablar en nombre de la gran comunidad, y ahora me la hace, lógicamente, a todos los asistentes. En este acto, a los alcaldes, concejales y concejales que forman la gran comunidad de los municipios para desarrollar los pueblos del interior, a los que represento como presidente. Lógicamente, la nuestra es una gran comunidad pequeña, humilde, pero muy preocupada, y empeñada en abordar e intentar solucionar problemas que afectan a todas nuestras comarcas. Y digo a todas las comarcas, porque aunque, como insisto, es una gran comunidad conformada tan solo por diez pequeños municipios, alcudía Montegú, Benital, Benizalón, Castro de Filabres, Lucenera de las Torres, Senes, Tal, Turrilla, Oleda del Campo, y Bérezique, nuestra visión y nuestra forma de actuar siempre ha sido la comarca. Y por el lado de ellos, son las actuaciones en la actualidad que estamos llevando a cabo en materia de desplazación, de búsqueda de soluciones a los problemas del agua, y en la ejecución de proyectos que promocionen turística y culturalmente nuestra comarca, dentro y fuera de ella. Concretamente, en materia de promoción turística y cultural, se ha solicitado a los grupos de desarrollo de la Comarca de Filabres a la Milla, una ayuda para ejecutar un proyecto de edición de mapas de toda la comarca, en la que se hagan resaltar los aspectos geográficos, turísticos, artísticos, de cada uno de los quince municipios que conforman la comarca Filabres a la Milla, no solo a los días de la Mancunidad, sino a los quince, porque se da una circunstancia que solamente ahora mismo estamos dentro de la Mancunidad en diez municipios, porque en los otros hay algunos que pertenecen a la comarca de Levanto, y bueno, y Taberna que está aquí, porque estamos aquí de un sualcalde, de un sualcidrión. Bueno, en materia de agua, para nosotros es el máximo. Estamos en una situación muy precaria, muy mal, todos los pueblos de la comarca, en la que estamos en la parte de abajo, vamos a llamarle, estamos utilizando ya agua de cubas, en Turrilla el año pasado hubo un problema, el anterior, los pueblos de arriba, de Benitarra, de Benitarra, de Juanjudia, y bueno, y este año ya hemos tenido también las desgracias de que lo que viene ya, al final, en la que hemos tenido que utilizar Cuba. Como digo, para nosotros, estamos haciendo un mucho hincapié en que el agua tiene que venir a nuestra comarca. Para eso, hoy que le hemos dicho a representantes de la diputación de mi partido, pues, sé que se está trabajando fuerte y aportando en este sentido, porque el día 26 de septiembre, concretamente, en el restaurante de la Aeroa, una reunión, precisamente, para estos temas que se va a tratar, lo del agua, como digo, para nosotros es súper necesario. También estamos trabajando mucho en primera desplazación, como sabéis, los pueblos dentro del interior, pues, nos estamos más quedando, desgraciadamente, serán personas mayores y luego después, pues, la gente joven tenemos muy poquita. Por eso, hace ya un mes cuando volví a ser elegido como presidente de la Banco Unidad, estuve hablando con Fernando Jiménez, que esta noche está aquí con nosotros, que es presidente en el área de Hacienda, Turismo y de Población, precisamente, es lo que se le ha asignado este, en estos cuatro años de mandato que tiene la Diputación y estamos trabajando, me comentó que ahí se está haciendo, ya se lo comentaba el mercado de Nualtron, que se está haciendo un estudio bastante interesante de la comarca y creo que se va a trabajar en ese sentido y eso va a hacer que los pueblos de la comarca puedan ser lo que queremos que se ha hecho o lo que ha hecho Alfredo y yo creo que los que sentimos nuestros pueblos estamos ahí y dando mucha guerra, afortunadamente los sitios que llegamos tanto en la Diputación como en la Junta Andalucía nos están atendiendo, creo, creo y lo necesitamos que nos van a echar una mano muy, muy, muy rápido. Por todo ello, por los ciudadanos de la gente de nuestros 10 municipios de la comarca, juntos compartimos costumbres, recursos, familias, necesidades y problemas. Pero porque estoy convencido de que también juntos es la única manera de conseguir las soluciones, la maturidad de municipios para el desarrollo de los pueblos del interior, no cesará de trabajar siempre para el bien común de toda la comarca, a la que pertenece, con la plena creencia de que cualquier pequeño beneficio para cualquiera de nuestros pueblos repercutirá en los demás indiscutiblemente. Termino pidiendo a todos los que aquí no seamos presentes que no dejen que hayan su empeño de trabajar y de luchar por sostener nuestros municipios y para seguir dando nombre a esta comarca de la abrensilla tan evidente y reconocida por todo el mundo con nombre propio. Para terminar y antes de dar las gracias, pues quiero quiero insistir en la comarca ambidables a la milla vale la pena, amigo. Así que vamos a aportar por ellas, vamos a seguir aportando por ellas y nada más, muchas gracias a todos y que dentro de poco creo que vamos a tomar con el alcalde en el cerquito en el cerquito vamos a tomar unas cervezas y nada más, muchas gracias. Aplausos Bien, pues la palabra ahora es de Ángel Escobar vicepresidente de la 70ª Diputación Provincial de Ángel Muy buena noche a todos Alcalde muchas gracias por acogernos en este teatro demás alcaldes compañeros diputados parlamentarios andaluzas delegadas de la Junta de Andalucía Cuerpos de Seguridad del Estado en primer lugar quisiera agradecer a la Boda Almería la cadena de SER y a cuarenta principales que hagan este sueño de este quinto año una realidad en esta comarca de Filar de la Milla y estos premios se estén consolidando como la visibilización de todas las personas que realmente pueden ser profetas en su tierra y son dignos de reconocimiento por parte de todo y cada uno de su vecino quisiera felicitar a todos los premios en nombre del presidente de la Diputación Javier Aguileno García no ha podido estar en este teatro pero sí me ha trasladado que muestre la felicitación de toda la Diputación Provincial de Almería de esas personas que en una comarca como esta han hecho de las dificultades y de las necesidades una oportunidad y hacen también de la necesidad virtud esta tierra que se ha sabido reinventar de forma constante tiene muchos problemas y tiene también muchísimas virtudes la verdad que todo y cada uno de los premiados a la hora de subir aquí y explicar a los presentadores el porqué de ese reconocimiento son un hilo conductor para hablar del trabajo que realiza la Diputación Provincial de Almería porque aquí se han reconocido a personas que trabajan de forma decidida por la igualdad la igualdad es algo fundamental hoy en día y no se puede seguir simplemente un 8 de marzo o un 25 de noviembre sino que tiene que ser algo de 365 días que se nos meta en la masa la sangre que es algo realmente complicado por eso la labor que realizan las instituciones no hay medios suficientes y todo lo que se aporte sigue siendo escaso para conseguir una igualdad real y efectiva como necesita nuestra sociedad hemos tenido el reconocimiento también de personas que han venido a esta tierra animada por la cinematografía y en Taberna especialmente en esta comarca tenemos el plató a cielo abierto más maravilloso que puede existir en el planeta con todas las oportunidades que genera la Diputación Provincial de Almería lleva mucho tiempo dándose cuenta de esa realidad y ha apostado de forma importante por los festivales de cine en este caso también que se celebra aquí en Taberna el festival de cine de Western hemos también tenido la oportunidad de que se le conozca el deporte el deporte que también en esta comarca es muy importante tenemos aquí también el Belefique el Belefique Free Rider que también tiene la aportación de la Diputación Provincial de Almería siempre trabajando de esa forma transversal que queremos hacer con todo y cada uno de nuestros municipios es verdad que también ha sido reconocido la cultura y es verdad que ninguna sociedad que se pese una sociedad de futuro puede estar al margen de la cultura y de ver de esa cultura nosotros a través del Instituto de Estudios de Almería realizamos un trabajo incansable también para poner en valor toda la historia de la provincia de la provincia de Almería hemos tenido reconocimiento de empresas del sector financiero la Diputación Provincial de Almería también les quiero comentar que está haciendo un importante esfuerzo para evitar esa despoblación que como había dicho el presidente de la comunidad puede atacar esta comunidad por ejemplo una cosa relativamente sencilla pero que hay que aportar dinero que es el hecho que la Diputación Provincial de Almería va a poner cajeras automáticos en todos los municipios en aquellos municipios donde las entidades financieras no son capaces de llegar porque no tienen una rentabilidad importante la Diputación Provincial de Almería va a dar ese servicio para que las personas puedan sacar dinero comprobar sus pensivos o sus saldos o sus saldos bancarios que es realmente importante cuando queremos ayudar y potenciar para que la gente se asiente en el municipio y evitar esa despoblación pero también la Diputación Provincial de Almería anima a los emprendedores y todas aquellas personas de municipios de menos de 3.000 habitantes que quieran iniciar un proyecto de vida empresarial un proyecto de vida empresarial va a tener el apoyo de la Diputación Provincial de Almería siempre y cuando decidan hacerlo en su municipio subvencionando por parte de la Diputación Provincial de Almería los intereses bancarios que supongan la firma de ese préstamo que siempre se necesita para iniciar un proyecto de vida la verdad que también se han enviado a la empresa de miel son referentes en toda la comarca los productos que tenemos en nuestra provincia y en esta comarca también y para eso también la marca Sabone Almería trabaja para poner en valor todos esos productos en el mundo y es verdad que no podríamos ser nada sin tener el apoyo y el cariño de nuestros mayores también la Diputación el año pasado tuvimos la oportunidad de hacer viajes para mayores para que conocieran para que conocieran la provincia de Almería porque llevamos muchísimo tiempo muchísimo tiempo viendo que hay personas que llevan muchos años trabajando muchísimo esfuerzo sacrificio y no conocían parte de la provincia nuestro interés era coger personas del Levante y llevarlas hacia el Poniente personas del Poniente llevarlas al Levante para que conocieran la provincia de Almería y ese ese regalo que se merece nuestros mayores de juventud acumulada va a seguir siendo un proyecto a realizar en los próximos años por la Diputación Provincial de Almería es verdad que en esta zona hay algo que es fundamental que es el agua tenemos muchos recursos tenemos gastronomía tenemos telería tenemos un circuito de velocidad tenemos parques parques temáticos tenemos el apoyo que intentamos hacer a todos los municipios pero ese apoyo hay un pilar fundamental un pilar fundamental que es el del agua siempre decimos que el agua el agua se bebe pero también en esta comarca el agua se come y es importante para el futuro agrícola que se quiera implantar y se quiera seguir acumulando en esta zona y esa es una apuesta decidida que también va a llevar a cabo y va a seguir trabajando la Diputación Provincial de Almería en colaboración con otras instituciones y por supuesto para apoyar a esos municipios yo no voy a extender más volver a felicitar a los premiados a los premiados a agradecer a la Boda Enmería el esfuerzo que hacen el esfuerzo que hacen en todas las comarcas en los 103 municipios de nuestra provincia por poner en valor el trabajo el esfuerzo y el sacrificio de personas entidades asociaciones que trabajan para ser referente y modelo en la sociedad en la que vivan y se voy a pedir un pequeño favor yo normalmente siempre felicito porque creo que lo hacen de forma muy acertada la selección musical que traen felicito a los presentadores pero si os voy a pedir que el próximo el próximo año no ven estos presentadores que ven el presidente de la Asociación de Mayores de Benizalón y presente en todo el acto como se me dice y es verdad que ha hablado ha hablado usted muy bien ha hablado usted muy bien bueno ya mi tiempo también se acaba y usted ha hablado muy bien pero me ha hablado permitir los que mejor han hablado para mí con muchísimas diferencias son esos ganaderos esos bueno me he equivocado porque usted no es de Benizalón son los ganaderos de Benizalón usted de Alcud y de Montagú esos ganaderos de Benizalón que dice que se ponían se ponían nerviosos mire usted cuando usted se han subido aquí y a la hora de hablar yo yo me he emocionado un poco fíjese yo no miento cuando me emociono porque yo no me emociono casi porque tampoco me pongo nervioso casi nunca pero me he emocionado porque he visto en ustedes a personas que yo reconozco que son por ejemplo un señor que tenía seis mulos y se tiraba todos los días con los mulos y cuando se ponía malo porque se ponía muchas veces malo su mujer tenía que darle de comer a los mulos a las dos de la mañana esa persona pues no sabía leer y si se hubiese subido a este escenario le digo que poco más que la gracia había sabido decir pero esos son mis padres es mi padre y mi madre y gracias a su esfuerzo a su trabajo yo puedo estar aquí trabajando con usted y todo eso también tengo orgullo a la Roita se va a ir al final emocionado pero aunque no está sin trabajo vamos a repetarlo bueno vamos a despedir esta gala Alfredo y para eso nada mejor que invitar al escenario de afición de la misma, que es el alcalde de Tavernas, José Díaz. Buenas noches, bienvenida, bienvenido una vez más en esta quinta edición de los premios y la vela camilla, que de nuevo se encierra en la venda. Muchas gracias a todos. Enhorabuena en primer lugar a todos los premiados, sin duda, unos galardones muy invertidos, sino que poner en valor el esfuerzo y el trabajo de personas de nuestra tierra. Un reconocimiento público que nos da visibilidad y también hace que nos unamos y hagamos crecer ese sentimiento de pertenencia tan necesario a una comarca como la nuestra. Doy las gracias al Grupo Logotécnica por esta maravillosa gala en la que, nuevamente, a pesar de estar separados por kilómetros unos pueblos de otros, estamos unidos en este teatro municipal. Alcudia, Benitagla, Benizalón, Castro de Cilabres, Lugainera de las Torres, Senef, Tal, Torrillas, Comunidad del Campo, Benicique y Tabernas. Once municipios que seguimos luchando para conseguir salvar nuestras deficiencias y seguir proporcionando el bienestar que merece nuestro vecino y vecina. Nuestro gran problema sigue siendo, como ya hemos dicho esta noche, la de población. A muchos se les llena la boca con esa palabra que se ha puesto de moda últimamente en todos los discursos. No me refiero a los de hoy, sino en general. Pero que todos los pueblos de esta comarca, en especial, sus alcaldes y alcaldesas, padecernos. Y es que tenemos que pelear frente a las distintas instituciones para evitar que nos cierren un nado en el colegio, que nos quiten un médico, un pediatra o incluso que nos cierren oficinas administrativas y hasta bancaria. Las pérdidas de habitantes en nuestros municipios es otro reto común. Ninguna de las instituciones, ni la Diputación de Armería, ni la Junta de Lucía, ni el Gobierno de España, hasta el día de hoy, han sido capaces, hasta ahora, como digo, de garantizar realmente una buena calidad de vida a la población de las localidades del interior. Una calidad de vida de una población que sigue envejeciendo porque no hay recursos suficientes para que los jóvenes puedan vivir, crear nuevas familias y con ello la llegada de las nuevas generaciones. Así que tenemos mucho, todavía mucho más por hacer. Entre todos, como digo, tenemos que abordar la población de forma urgente, con un enfoque innovador, alternativo, que incremente el empleo y la riqueza. Que estas expectativas negativas actuales que tienen nuestros jóvenes y mayores se conviertan en positivas para que todos los pueblos del interior sean un lugar atractivo para vivir. En Japón o en Estados Unidos, las regiones aisladas que aprovechando las oportunidades que brindan la tecnología y la creatividad han conseguido recuperarse. Estoy seguro que a nuestros vecinos no les faltan ganas para vivir en nuestra comarca, pero para ello necesitan que desde las diferentes administraciones se mantengan los servicios básicos, se potencien las ayudas en lugar de poner barreras en su día a día. Pero claro, en nuestros pueblos seguimos luchando día a día. Sufrimos una cobertura telefónica limitada, así como una conexión a internet que es pésima o el suministro eléctrico, que ya sabéis los problemas que nos dan y que nos dejan avanzar. Así no se puede emprender ni crear empleo. Del mismo modo nos acepta la carencia de agua, que cada cierto tiempo se convierte en una incógnita poder contar con agua potable. Señores y señoras, necesitamos un apoyo en esta lucha para que nuestros vecinos y vecinas puedan seguir luchando por vivir donde quieran. Era necesario como alcalde transmitir nuestra demanda no solo de Taberna, sino del resto de municipios de la comarca. Aún así seguimos manteniendo la ilusión, el trabajo, lo habéis visto, esta noche aquí y la gana de desarrollarnos. Esta comarca tiene un entorno único, una situación privilegiada, con innumerables recursos naturales. Somos un atractivo para el turismo de cine, para el turismo deportivo, para las familias. No debemos desaprovechar ninguno de los recursos que tenemos en esta carrera de fondo, que se nos presenta a todos los gestores del ayuntamiento que hoy estamos aquí presentes, que somos los que estamos a pie del año. Tengo que aprovechar, ya para despedirme también en la ocasión, como no, y permítanme la parte egoísta, el gritar a todos una invitación para que disfrutéis el próximo medio de octubre del Almería Western Film Festival. En esta novena edición ya, el único festival del género western que vamos a celebrar entre los días 10 y 13 de octubre. Desde el ayuntamiento que he presido, hace más de cuatro años ya, seguimos apostando por la cultura, por el turismo y no paramos de seguir pidiendo presupuesto y dinero para realizar este festival, aunque sí que tengo que decir que este año, no por la duración, pero un poquito menos. Así que por mi parte, os esperamos a todos, como he dicho, desde el día del 13 de octubre, en el festival que nos define, el festival de nuestras tierras, el festival western. Muchas gracias a todos de nuevo por estar esta noche aquí en Trabajana y Puerto Rico. Gracias. Bueno, ahora sí, ya no tenemos más premios. No. Ya no tenemos que marchar. Ni más actuaciones. Nada. Para falta del cóctel. Para falta del cóctel. Pero antes vamos a hacer la foto de familia que será la portada el próximo sábado de la Voz de Almería. Así que ahora suben los premiados y las personas que han entregado sus premios. Y varios la terminaron a visitar. Varios la organizarán ahora. Les recuerdo que se ha avanzado a la cara y la van a poder ver en la web de la Voz de Almería y que en el periodo de fin y semana nos vamos a ver todos guapos y guapos. Claro. Y nada, pues les esperamos el año que viene. Hasta el año que viene. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.